Hola que tal amigos Mi nombre es Carlos Daniel Estamos en Alderigitán MX Llevo en una sociedad como dos horas de aquí entre baristas y ayer están muy buenos el el bueno es el de la casa inteligente el internet de las cosas lo mejor es cuando te dan la memoria la presentación de pobreza los concursos unos millones más de gente una de las opciones podría ser ya reconocimiento es algo muy bueno todas absolutamente unas cooperativas pero los capitalistas se opondrían bueno amigos esto ha sido todo nos vemos en el próximo video bye